¡Venga, venga, venga, venga! Intentaron darse a la fuga huyendo por los tejados de las viviendas aledañas. Pero tras una balacera y una persecución, estos delincuentes fueron finalmente capturados por la policía. Así terminan los días de robo de dos de los cinco integrantes de la banda criminal Los Cascabeles de Zapayal, una organización dedicada a robar y desmantelar vehículos. Julio Brian La Rosa y Eduardo José Pérez Guerrero fueron detenidos al interior de esta cochera, precisamente cuando se encontraban desmantelando el botín de su último robo, esta camioneta color gris. La misma que fue identificada por su propietario, quien se acercó hasta este lugar y narró cómo fue asaltado. En la zona de Carabillo, después de hacer unas compras, despojan y me intersectan ahí en un auto negro, ¿no? Como le dije inicialmente, bajan de encapuchados y me despojan, pues me comienzan a apuntar y a bajar del vehículo, ¿no? La víctima, quien desea mantener su identidad en reserva, reconoció plenamente a estos criminales como los autores del asalto. En esta intervención policial, los detectives han logrado incautar tres armas de fuego. Ustedes pueden apreciar acá, esto es un revólver debidamente abastecido. Tenemos otra arma de fuego y tenemos también una pistola. Estas armas fueron las mismas que utilizaron estos criminales para romperle la cabeza a su víctima y huir con la camioneta. Yo estoy muy agradecido con la policía, con la Ilincri de Puente Piedra, toda la Policía Nacional. Este es el logro del trabajo y del esfuerzo que ellos hacen, ¿no? Conseguir y ya han actuado de forma rápida y eficaz, ¿no? Ahora, Pérez Guerrero y Rosas León deberán enfrentarse a cargos de robo agravado y delito contra el patrimonio. La inseguridad...